de Santa Rosa, ahí para toda la gente bonita de la cadena, André Pérez, un saludote cordial ahí para la familia de la casa, para la familia Orona Luna, saludote cordial ahí para la señorita quinceañera, para la gente que nos acompaña, nos acompaña desde Simón Bolívar, primo, ahí para la familia de Santa Rosa. La cita para las chicas guapas de Santa Rosa que ya nos acompañan esta noche, saludazo. A las chicas de Paracé, García de la cadena, un saludote por ahí en especial a la señorita quinceañera, a sus papás. ¡A la belleza, por la chicas! ¡Cuidado, que bonito! La chicas de Paracé 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 ¡Gracias! 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 Por si me gano la locura Probando tu cuerpo Completamente desinunda Es en la misma cama Haciendo cocina Con dulzura y con calma Unido al pasado, junto al presente Este pueblo prohibido Critica a la gente Al recogido Porque tu piel es cantente El lastimado Es tu primo, su sueño Su sueño Dejanos que presiden a ti a dios El lastimado Tu corazón tiene dueño Esta noche yo espero Sentir amor en mi sueño No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Probando tu corazón Completamente desinunda Es en la misma cama Haciendo cocina Con dulzura y con calma Unido al pasado Disfruta el presente Este Con dulzura y con calma Deja la gente Al dulzura Tu piel es cantente El lastimado El lastimado Esto fue Solo un sueño Solo un sueño Con calma Que por siempre La vida Deja la vida El lastimado Tu corazón Tu corazón Tiene dueño Pero está Lo bien Y pero Hacerte el amor En mi sueño No, no, no Hay para la familia Álvarez Para la familia Para la familia Rodríguez No, no, no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 en la cadena Primo 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 ¡Gracias! 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 Se ticó una prisa Cierre que la mujer tan distinguida La misma calle que ella droga el zapatilla